A partir de este momento Gerardo Méndez Castillo en Son Por Nuevo Espartana 105.5 FM Puro sabor Ahora el que ríe soy yo Se me acabó la tristeza Para ti mi Meche La hice para mi amor Mas usted no me entendió Solo ensució la ilusión Que había en mi corazón Me dio toda ternura La que había dentro de mí Y usted fue la criatura Que me hizo tan triste así Y ahora usted pasa Y yo me río Que en la vida todo pasa Y usted también pasó De las flores Usted era la más bella Linda rosa perfumada Que con su amor se marchitó Adiós Tantas vueltas que uno da Que esta ciudad yo volví Y llegué al mismo lugar Donde un día la encontré Era mi moza mi vida Y mi humilde inspiración Y su amor fuera mentira Que engañó mi corazón Y ahora usted pasa Y yo me río Que en la vida todo pasa Y usted también pasó De las flores Usted era la más bella Linda rosa perfumada Que con su amor se marchitó Amor del pasado Yo jugué cartas marcadas Me engañé y no sé por qué Y quise orientar su vida Y ya ves lo que pasó Para mí fue la aventura Que en el pasado quedó Y usted fue la criatura Que murió sin oración Y ahora usted pasa Y yo me río En la vida todo pasa Y usted también pasó De las flores Usted era la más bella Linda rosa perfumada Que con su amor se marchitó Usted ya pasó Usted ya pasó Usted ya pasó Usted ya pasó Sabe que usted ya pasó De moda Usted ya pasó Yo jugué Yo jugué cartas marcadas Y en el juego gané yo Usted ya pasó Tanto que dicen tener un pasado Usted ya pasó Oye mi consejo Oye mi consejo Quítate la careta Que ya pasó El carnaval Usted ya pasó Camina Camina para lo mayor El pianista Que si es del 2-3 El señor Tuqui Torres Que si es del 2-3 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 ¡Gracias por ver! Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado Es que tomaste sin darte cuenta, un camino equivocado Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado Quítate de mi lado, ya no te quiero más, ya no te quiero más Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado Caballero de la trompeta, el señor Rafael Rey Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado Porque usted ya no sopla, tu amor quedó olvidado Quítate de mi lado, tu amor quedó olvidado Tu final, todo se acabó, tu amor quedó olvidado Ya no te quiero conmigo, su amor quedó olvidado Todo tiene su final, tu amor quedó olvidado Un día pasa y yo me río, su amor quedó olvidado Adiós, que te vaya bien, su amor ya se olvidó Oye, paquetera, te lo dice con moro, ok Y con Palomayor, nuestro tributo a Miguelito Ortiz Muy buenas tardes Margarita, buenas tardes Oriente Venezolano, bienvenidos Te saluda Gerardo Méndez Castillo y ya estamos en ZON A través de Neo Espartana 105.5 FM Única y original Palomayor El Palomayimbe El Palomayor De la calle 13 en los Jardines del Valle En la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela En Caracas De allí están los dirigidos Repartiendo sabrosura Los dirigidos por el señor Eduardo Amundaraín Ahora me río yo En la voz de Néstor Coporo Contreras 6, 9 minutos Recibo el cordial saludo de parte de Gildre Carrillo en el control técnico Luis Felipe Roquet En la edición y el montaje El licenciado Ramón Roquet Simosa En la dirección de nuestra emisora Y en la coproducción del espacio Los señores Víctor Prada Vallés y Miguel Oviedo Soy Gerardo Méndez Castillo Y hasta las 7 Estaremos acompañándote, llevándote pues Clásicos Y también Salsa de reciente data Pero con gran saborosura Nada de pangola Nada de salsa monga Buena salsa Pal bailador Recuerda que puedes comunicarte con nosotros A través del 0295-267-4800-267-4800 También la mensajería de texto Al 0414-793-00-777-0-7 Por supuesto A través de www.perlavisionradio.com Aprovechando de saludar a toda esa gente que ya está conectada Desde minutos antes de comenzar el programa Esperando, atentos, gracias, de verdad A través de perlavisionradiotv.com No solo nos puedes oír, sino también nos ves en vivo, en directo Con el portal web que está mandando desde Por la Mar Isla de Margarita Allí también tenemos el chat en vivo para que interactúes con nosotros Vamos a continuar, pero antes te recuerdo que Gerardo Méndez Castillo Enzón Es una presentación publicitaria de GeoDen GeoDen, tu consultorio odontológico En la calle Libertador, en Santa Ana, municipio Gómez Cuidando tu salud bucal y cuidando tu salud corporal Porque también tenemos la malla supralingual Para que pierdas peso de manera muy rápida y segura Ya te estaremos contando en el transcurso del programa De esta maravillosa técnica para perder peso en muy poco tiempo También llegamos a ti por cortesía de Frigorífico Los Tabares Frigorífico Los Tabares Avenida Joaquín Maneiro Entrando a Pampatar www.frigorificolostabares.com Los Tabares en carnes Satisfacción total 6, 11 minutos Vamos a recordar con el proyecto Maelo Sabor a Tabaco Este Popurrit número 1 con Carlos Tabaquito Quintana El que se nos fue en el año 95 Yo, 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 yo creo que voy Solito estar Cuando me muera He sido el incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido Tal como soy Mi tupi, pero yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Aún así Con mi presanquio Tendré tu nombre A flor de labios Y moriré Miro una estrella Y deja de brillar Tocó una flor Y se ha de marchitar De gran fuerte La que me tocó De todo lo que quiero yo Por eso sé Que en todo voy Yo no fui nada Nada, nada, nada Soy Mi tupi, bapilin, bim Para ti Pero que yo, 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 yo Yo, yo, yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén Aún así Con mi presanquio Pondré tu nombre A flor de labios Y moriré A la, 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 eh Perro Porque no me comprenden A mí Si yo soy un negrito Que veré Tu esta negra Miro una estrella Y deja de brillar Tocó una flor Y se ha de marchitar Negra fuerte La que me tocó De todo lo que quiero yo Por eso sé Que solo voy Yo no fui nada Nada, nada Soy Mi tupi, bapilin, bim Para ti Pero que yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Y juraré Que cuando muera Belén Aún así Con mi presanquio Tendré tu nombre A flor de labios Y moriré Incomprendido Era malo El incomprendido Ja, 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 ja Epa Venga ya Yo tengo un ritmo Que dice A la cumba A la cumbita Pa' que lo bailen los lobos Y vacilen la nenita Mis ritmos No creen la pena Es una barbaridad Oye bien lo que te digo Yo sé que te va a gustar Pero mira Pero avisa La felia Y a pancha Que caminen pa' el solar Que ya se formó La cumba Todo el mundo Va a bailar A la cumba A la cumbita Mi rumba Está sabrosita A mi rumbita A la cumba A la cumbita A la cumba A la cumba Aquí pa' la cumba A la cumba Aquí pa' la cumbita A la cumba A la cumbita Margarita y carita Te digo Son dos negritas bonitas A la cumba A la cumbita Quimba la quim, quim, quimba la quim, quim, quimba la cumbita A la cumba A la cumbita Mi monco Yo te traigo Morena Que no creen la pena A la cumba A la cumba A la cumbita Como cantaba Como cantaba maero La cumba A la cumbita A la cumba A la cumbita Bailando tú mi negrita A la cumbita A la cumba A la cumbita A la cumba A la cumba A la cumbita Pa' que no bailen los lobos con las nenitas A la cumba A la cumbita Quimba la quim, quimba la quim, quimba la quim, quimba la cumbita La cumba A la cumbita De gran maero les canto yo la cumbita Has destrozado mi corazón No tengo rumbo, no sé hacia dónde voy Quiero olvidar que ya no estoy contigo Compartiendo esos momentos ya vividos Te doy mil gracias por haberme amado tanto Estoy sin ti y mi amor es todo tuyo No puedo vivir sin ti Si no te tengo a mi lado Te juro voy a morir Tú no me tuviste la paciencia Y ver las consecuencias No pude sobrevivir Vuelve, vuelve Que sin ti no soy feliz Si quieres que te diga la verdad No me hagas mal ya No puedo vivir sin ti Que sin ti no soy feliz Cheito Navarro Lo que no soy feliz Te doy mil gracias Escucha roma como hay latino ¡Suelta! ¡Muere todo para mí! ¡Johan! ¡Muere todo para mí! 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 ¡Sabrosura de la pura! ¡Dilo, Leo! ¡Muere todo para mí! ¡Muere todo para mí! ¡Muere todo para mí! 6.21 minutos Tú eres solo para mí No puedo vivir sin ti Con el talentazo Juvenil Nueva adquisición Desde hace par de años De bailatino Orquesta Con los arreglos Del señor Alberto Crespo En el piano Y por supuesto José Cheo Navarro Cheito Navarro En los timbales Saludos Y deseos de pronta recuperación A la buena amiga Yoli Boadas Problemitas de salud Esperando pues que Que todo esté Mejorando poco a poco A la colega Adriana Ávila Peralta También en sintonía Gracias Desde el municipio Díaz 6.22 minutos A esta hora Cadena Nacional A través del satélite Simón Bolívar Buenas tardes a toda nuestra patria A nuestra amada Venezuela Estamos desde Valencia Estado Carabobo En gobierno de eficiencia En la calle Con el pueblo Siempre gobernando con el pueblo Un abrazo a todo el pueblo de Carabobo Hoy tenemos gobierno de calle Simultáneo En Apure Está el vicepresidente Ejecutivo Jorge Reaza Y varios compañeros y compañeras Del gobierno bolivariano Y en el estado de Mérida Y en el estado de Mérida ya Tenemos también Un plantel De cuadros revolucionarios Coordinados por El mayor general García Plaza Andrés Gizarra Ya hizo Guzmán Y Andreina Tarazón El gobierno revolucionario desplegado De punta a punta Gobierno de calle ¿Qué es el gobierno de calle? Es el gobierno bolivariano Gobernando con el pueblo Desde la base Desde abajo Allí donde están los problemas Allí donde están los proyectos Saben ustedes que Esta nueva etapa De gobierno De la eficiencia en la calle La hemos arrancado Con bastante fuerza En la segunda quincena de junio Bueno, ya la teníamos planificada Para el arranque del año Pero ustedes saben Lo que hicieron Estos sectores Alocados De la ultraderecha Ustedes saben Ahí está Salieron con una loquera Que llamaban La salida Y consiguieron Fue la entrada La entrada La entrada a la cárcel Mucho porque Violaron las leyes Y la paz de la república Y la constitución Buscando la salida Consiguieron la entrada Y le hicieron daño al país ¿Cuántos compatriotas Perdieron la vida Producto de las guarimbas Por culpa de las guarimbas Por la violencia Que generó La confusión ¿Ah? ¿Cuánta gente La pasó mal Durante semanas No podían dormir No podían dormir